Estamos acá reunidas para convocar a los vecinos, a las vecinas que por favor se acerquen para seguir pidiendo justicia por Liliana. Un hecho que ocurrió acá en la 31 que fue terrible por la forma en que la asesinan a Liliana. Liliana era una compañera que estaba incorporándose a las redes de género, lo cual parece que también es muchas de esas cosas que incomodan a la mayoría de las personas, que nos empecemos a organizar, que empecemos a deconstruirnos, a cuestionarnos un montón de situaciones que generalmente están siendo naturalizadas. Y la verdad que nos llegó demasiado lo que pasó con Liliana, porque no está bueno que nos maten, que queden impunes las causas, que haya violencia de género, que haya diferencia en lo que es a nivel social, desigualdad social, desigualdad de género. El tema de los femicidios en la 31 está teniendo hoy reacciones espontáneas de las mujeres del barrio, de las organizaciones sociales, porque no nos queremos acostumbrar. Los femicidios villeros no salen por la tele. Además de ser mujeres, somos villeras y también la mayoría somos migrantes. El caso de Liliana es una situación donde vivía hace muchos años violencia, venía realizando denuncias. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que eso está mal, cuando empezamos a reflexionar es ahí donde muchas veces ellos vienen, nos arrebatan la vida. No es posible que esta mujer haya hecho denuncias reiteradas veces y que el Estado haya estado ausente, porque esto se pudo haber evitado y lo sabemos. Y no se evitó, porque miraron para otro lado. ¿Por qué? Porque estamos en una villa y no es así. Y queremos pedir también que se declare la emergencia en violencia, porque no queremos más ser víctimas de femicidio y ser muertas por solo el hecho de ser mujer. No queremos que nos sigan matando, no queremos que nos sigan maltratando y sobre todo queremos igualdad. Que no queden chicos sin su mamá y que pase esto, que si no nos manifestamos nosotros como vecinos, como agrupaciones o como redes, que queden la causa durmiendo en un cajón. Vemos que cada día nos falta una compañera, nos falta una mujer más y que nos matan por el simple hecho de ser mujeres y que eso no tiene que seguir pasando. Manifestarse así para hacernos visibles ante el Estado, ante los medios, ante la gente. Que no nos olvidamos de Liliana. Que queremos que realmente no hagan más mujeres asesinadas y poder retomar de alguna manera la voz de ellas que ya no pueden hablar.